Ave María y Coraje Desde Italia a Zarequipa Para conocer y hacer conocer Para amar y enseñar a amar A Nuestra Señora del Divino Amor Semillero de virtud Desea alegría y verdad Invocando en nuestra juventud El amor y la creatividad Con su carisma y sus goles Las hermanas del Divino Amor Han conquistado corazones Lejos de su tierra Pero cerca del Señor Ave María y Coraje Hijas del Divino Amor Llevando por el mundo el mensaje Del Padre Humberto Nuestro fundador Desde Italia a Zarequipa Para conocer y hacer conocer Para amar y enseñar a amar A Nuestra Señora del Divino Amor Heredamos la misión De mejorar la sociedad Trabajando por una gran nación Donde reine la justicia Donde reine la justicia y la justicia Es nuestro orgullo sagrado Ser parte de esta institución Donde el Espíritu es formado En la sabia ciencia Y da luz en nuestra religión